Bienvenidos al bloque 2 y como siempre les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook y desde ya en youtube ahí pueden ver todos los contenidos de bordercar motorfilms continuamos viendo este encuentro de rockford y su equipo en londres inglaterra en este proceso de pensamiento previo que hicimos de tener varios días antes de la carrera lo que hicimos era que el auto llegará con tiempo que se hiciera el cambio de cubiertas que se balancearán y que cuando nosotros llegáramos al lugar donde el auto estaba esperando ir al circuito ya estuviera todo bien y nosotros hacer los últimos toques los últimos detalles pero ya todo más o menos encarado por equis motivo esto no sucedió nos encontramos con él con nuestra creación orgullosa en un lugar especial de este lugar pero nos encontramos también con la excepción de que no tenía ya las cubiertas que nosotros o sea creíamos que ya iba a tener instaladas parece una situación menor pero ya teníamos dos días nos quedaban dos días para la carrera y hay, hay dos margen hay y hay dos margen 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 en esa dirección Hay dos margen hay dos margen en Borton No sé si tenemos suficiente tiempo para traerlo aquí, pero no sabemos si podemos traerlo mañana, o quizás, si es posible, si lo ponemos hoy en día. Puedo preguntarle a nosotros. Podemos esperar y traerlo en el caso. ¿Cuál es el tamaño de estos coches? 18. 18. Ahí empezó todo el periplo de las cubiertas. Tuvimos que nosotros sacar las llantas del auto, llevar, cargarlas, vaciar el baúl de nuestro auto alquilado con todo nuestro bagaje, poner las llantas y las cubiertas, llevarlas a un lugar para ir a buscar las cubiertas, llevarlas a un lugar para que las balanceen y las cambien. La comería más cercana era un pueblo a 40 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 No teníamos tampoco la posibilidad de poder hacer ensayos en el auto previos, porque ese día que nosotros teníamos pensado para los ensayos, lo gastamos en irnos a una gomería que quedaba a 50 millas. No es muy lejos, pero lleva tiempo. Y además tenemos que ir a buscar las cubiertas, otro lado. Entonces todo eso te va demorando, te va demorando. Y los horarios que ellos manejan no son los horarios que uno que está acostumbrado que maneja de carrera y no importa lo que haya que hacer para manejar la carrera. A las 5 de la tarde, 6 de la tarde, se terminó todo y se terminó todo. Hasta mañana. ¿Estás listo para la noche? Ahí está, está en el camino. Ahora, mirá a eso, ¿eh? Eso no es malo. ¿Por qué te gustaría...? ¡Suscríbete al camino de la carrera! Colocamos las cubiertas. Quedaba divino el auto con las nuevas cubiertas. Era una sensación... Era como la última pincelada que le quedaba al artista para ponerle. Quedaron impresionantes. Llega el momento para arrancar el auto. Lo que le quedaba al auto. Lo pusimos en marcha. Arrancó. Hizo un ruido lindo, muy lindo, distinto Pareciera que en el suelo, en el hemisferio norte, los sonidos, los motores cambian Mostró también un sonido distinto También mostró un sonido como agazapado y esperando algo más Pero roncó y tuvo un par de toses locas ¿Qué será? ¿Qué será? Y lamentablemente la única pavada que sucedió era que el auto quedaba un poquito acelerado Cuando lo dejábamos, cuando hicimos el warm up, o sea el auto calentó Lo dejábamos regulando, quedaba acelerado Y nos dimos cuenta que el resorte del acelerador se había estirado No volvía el acelerador a cero Entonces, en este lugar, que es un garage, no teníamos resortes Entonces, tenemos que ir a conseguir un resorte para otro día Teníamos tanta energía, tanta energía, que ninguna dificultad nos iba a frenar No, 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 no Gracias por ver el video.